Gracias Cecilia, no solo por la presentación, también por la invitación. Gracias María López de Ayala, no está con nosotros, no porque me odie tanto como Cecilia, sino porque está siguiendo un máster en Humanidades que tiene evidentemente más interés que esta sesión que hoy tenemos aquí. Bien, partimos creo de un hecho incontestable, estamos hartos de sondeos, de debates parlamentarios, de especulaciones, de análisis, etc. Pero al mismo tiempo necesitamos aclararnos por unas elecciones que han sido importantes, por unos resultados que a muchos han impactado y porque va a tener consecuencias evidentemente en el tiempo venidero. Desde el punto de vista académico, y esto es un campus, esto es un suelo académico, la forma de afrontar un análisis de este tipo tiene básicamente dos enfoques. Uno es el de la sociología electoral. Entonces pondríamos aquí unas estupendas pantallas, un proyector donde está ahora la entrada y empezaríamos a ver hojas y hojas y hojas, datos, 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 cuadros, 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 viendo la evolución por distrito, etc. Mi impresión es que están ustedes ya un poquito cansados de ver este tipo de análisis. Por lo tanto, vamos a optar, o voy a optar, si ustedes me lo permiten, por el segundo, que es el propio del análisis político y que se centra en saber el porqué y las consecuencias. Por qué ha habido unos votos que podían ser de otra manera, pero la gente al final ha votado de una manera y nunca es casual, y qué consecuencias va a tener por lo menos durante la siguiente legislatura, aunque todo apunta a que estos resultados van a tener un recorrido más largo que el de una legislatura. Bien, muchos de los que estamos hoy aquí hemos tenido ya oportunidad de hablar de temas de actualidad. Y uno de los conceptos que hemos trabajado, insistido, y ya estamos un poquito aburridos, aunque no acabamos de entenderlo, es el concepto de cambio de época. ¿Verdad? Hemos hablado cinco, siete, ocho conferencias. Bien, lo que ha ocurrido es un ejemplo más de lo que veníamos advirtiendo que iba a ocurrir. Un cambio de época en los últimos siglos viene determinado por la tecnología. Así es desde el cambio de época del siglo XVIII al XIX, que es la primera de las revoluciones industriales. Ahora estamos viviendo, ya lo saben, lo hemos explicado, la cuarta revolución industrial. Bien, todas las revoluciones industriales suponen el traslado a la fábrica de los avances en la física. La física se convierte en ingeniería. La ingeniería no solo transforma la industria, transforma, como no, la empresa que está mercando, que está colocando un producto en el mercado. Al modificarse el modelo empresarial, se cambia, cambia el sistema social. Cambia la política de personal, cambia la demanda de unos puestos de trabajo u otros. Y esos cambios en la sociedad, a su vez, como no, provocan modificaciones en los sistemas de partidos primero y en los sistemas políticos después. Siempre ha sido así y es la cosa más normal del mundo. Si cambia la sociedad, tiene que cambiar el traje que la sociedad se ha puesto. Y eso es la política. Es el conjunto de instrumentos de los que nos dotamos en un momento determinado para resolver, para tomar decisiones. Si la sociedad cambia, cambia el instrumento. Por lo tanto, tenemos que asumir con normalidad, porque somos inteligentes, porque tenemos una cierta cultura, cosas tan sencillas como, uno, el sistema de partidos y la agenda política están y van a cambiar sustancialmente. Y eso no es ni bueno ni malo, es la vida. Cambio de época quiere decir que cambian las formas de hacer las cosas. Dos, la tensión social y política que estamos viviendo se va, se tiene que prolongar durante un tiempo importante. Por la sencilla razón de que el cambio industrial está modificando tanto la sociedad que mucha gente no encuentra su sitio. Y por lo tanto, es normal que esa gente que no encuentra su sitio, sencillamente apueste por quien le garantiza un cambio de sistema, de un sistema que lo ha dejado de lado, que le ha apartado. Eso es normal. Lo raro sería que uno siguiera apostando por un sistema que le ha dejado de lado. Sería sencillamente absurdo. Tercero, muchas instituciones y organismos cuya estabilidad hemos dado por sentado, porque son buenas, porque funcionan, van a desaparecer. Y eso también es normal, porque ha cambiado el modelo. Por último, no estamos ante un problema nacional. Esto no es un problema de España. Lo que está pasando aquí, está pasando en el conjunto de Occidente, más o menos, de la misma manera. Los cambios profundos en Estados Unidos son lo mismo. Si hoy comparamos qué es el partido republicano con los días de George Bush, o qué es el partido demócrata con los días de Bill Clinton, sencillamente la respuesta es, son irreconocibles. No tienen nada que ver. ¿Qué fue del partido neogolista francés, el gran partido de la hecha francesa, que tiene una expectativa del 10% de los votos? No sabemos si será el tercer, o el cuarto, o el quinto partido en las elecciones próximas francesas. ¿Qué fue de los socialistas que han desaparecido de muchos países? Sencillamente es lo normal. Un cambio de época arrolla un marco institucional que responde a otra época, como un traje sastre. Cambiamos de talla y, sencillamente, los trajes no nos valen. Bueno, unas elecciones son siempre, que es lo más importante, la antesala de una legislatura. Y lo que nos interesa de verdad es la legislatura. Y para entender esta legislatura que ahora empieza, tenemos que entender qué pasó en las anteriores, para, de esta forma, poder, a su vez, entender por qué la gente ha cambiado de voto. Por qué quien venía votando a un partido ha dejado de hacerlo. Si no entendemos eso, sencillamente no entendemos nada. Siempre hay una razón por las cosas. Otra cosa es que la razón sea, a su vez, va a la juego de palabras, racional. Lo comentaba hoy alguien, no recuerdo quién, un hecho en el que venía pensando hoy, mientras venía de Segovia. Si nosotros vemos qué ofrecen las fábricas de automóviles hoy para comprar, lo primero que pensamos es, estos tíos están locos. Porque pocos coches de los que se ofrecen responden a las exigencias que marcan los gobiernos sobre cómo hay que conducir hoy día. La mayor parte de los coches pesan y tienen mucha más potencia de la necesaria. De hecho, con esos coches tendemos a sufrir multas que no tendríamos si comprásemos coches adecuados. Pero, claro, en el fondo, la pregunta que un economista tenía que hacerse es, bueno, el problema no es si el fabricante está loco, es si el comprador está loco. ¿Por qué compramos coches que no responden a nuestras necesidades? Básicamente porque funcionamos a través de los sentimientos. No somos robots. Todavía no somos robots y, por lo tanto, no somos racionales. Seremos 100% racionales cuando dejemos de ser personas. La carga emotiva es lo que hace que actuemos de una manera determinada. Y eso es lo que el sociólogo electoral valora cotidianamente. La política es básicamente antropología aplicada. Si no entendemos la antropología, no entendemos la política. El votante, como el comprador, tiene una racionalidad bastante limitada. Las anteriores elecciones, las celebradas en el año 2016, pusieron ya de manifiesto la crisis del sistema de partidos. Y lo que dudábamos es si la crisis del sistema de partidos nos llevaría o no a una crisis de sistema político, que no es lo mismo. Una cosa es que cambiemos los partidos, pero el sistema continúe funcionando, o si sencillamente es el sistema que se nos viene abajo. Eso el tiempo lo dirá. Pero ya sabíamos, ya pudimos constatar en las anteriores elecciones que el tema venía con claridad. Empezando por el centro-derecha. Luego nos ocuparemos del centro-izquierda. En las anteriores elecciones, el bloque de centro-derecha, tras el largo liderazgo de Mariano Rajoy, al frente del Partido Popular, perdía cohesión y votantes. Estamos hablando del 2016. Para muchos de los 10 millones de votantes potenciales, lo lógico, la tradición en España, es que tanto PP como PSOE, populares socialeses, tienen una expectativa natural de 10 millones. Si consiguen 11, es que el otro lo ha hecho tan mal que le ha prestado uno. Pero no es lo normal. La expectativa es hasta 10. Ya veíamos que los 10 millones se esfumaban para el Partido Popular. ¿Qué estaba pasando en esa legislatura para entender los resultados que hubo más adelante? Uno. PP no había aprovechado la mayoría absoluta concedida tras el inicio de la Gran Depresión para afrontar las grandes reformas estructurales que España necesitaba. Todo lo más que se hizo fue una reforma laboral limitada, pero importante. Dos. El nivel de corrupción alcanzado resultaba intolerable e inaceptable la idea de que se había desarrollado de espaldas a su líder. Cuando los responsables máximos de la corrupción eran las personas del entorno de amistades y político del presidente del partido era difícil aceptar que era sencillamente una corrupción que el PP había sufrido en contra de su voluntad. Tres. Se había dejado en el camino sus referentes ideológicos para convertirse fundamentalmente en una máquina política en manos de altos funcionarios que no acababan de distinguir qué es política y qué es gobierno. Cuatro. Se había prescindido y seguimos un poquito en la misma línea como si el tema careciera de importancia de la presentación de un programa de largo plazo de una idea de España. Un partido que no es capaz de generar esperanza que no es capaz de generar ilusión que no proyecta un futuro mejor es un partido que va a tener corto recorrido. Si tú tienes un proyecto desarrollas empatía con tus potenciales votantes estás constituyendo una base estable. Si sólo administras y tú piensas que lo haces bien eso no es suficiente en política. La política es sentimiento. La política es identidad. La política es pertenencia. Y es muy complicado sentirse parte de algo que no sabe que es que ha renunciado a valores que ha renunciado a principios que ha renunciado a proyecto que ha renunciado a estrategia que sólo es administración. Por último su política económica ya era absolutamente indistinguible de la política económica socialista. El Partido Popular era otro partido socialista que había llevado los impuestos a las familias a límites no conocidos nunca en la historia de España. Bien, pues consecuencia de todo lo anterior y no he hablado del tema de ETA porque no me atrevo de verdad a valorar el efecto que ha tenido el hecho de que el PP se sumara a la estrategia socialista sobre la desactivación de ETA. No niego que haya tenido efecto, sencillamente no me atrevo a valorarlo. No tengo datos para saber hasta qué punto el votante conservador ha perdonado o ha comprendido el que Mariano Rajoy se sumara la estrategia de Zapatero para que ETA abandonase las armas a cambio de que asumiera todo el poder político. Lo que sí sabemos claro es que los antiguos votantes del PP en el País Vasco ya votan PNV porque ya no hay ningún sentido ya no tiene ninguna razón votar PP cuando el PP ha comprado los argumentos del Partido Nacionalista Vasco. Bien, pues consecuencia de todo lo anterior en aquellas elecciones vimos ya como primer signo un formidable crecimiento de ciudadanos. Un ciudadanos que era básicamente un movimiento no un político no un partido político con un claro compromiso con la defensa de la nación y por otro lado sin un programa muy definido pero sí claramente un exponente de las nuevas corrientes relativistas dentro de la sociedad española. Los jóvenes los de menos de 50 años soy generoso en el uso de la palabra joven sencillamente ya abandonaban el Partido Popular y optaban por una nueva fuerza que por lo menos les daba esperanza pero ya no se sentían a gusto en un partido rancio en un partido de altos funcionarios una maquinaria política corrompida en su seno. En aquel momento en las elecciones del año 16 Ciudadanos logró de entrada que es una cantidad a valorar 3.141.570 votos el 13% del total y que le daba opción a 32 escaños. Aproximadamente 7 de cada 10 votantes de Ciudadanos procedía del Partido Popular y ya nos van a encajar perfectamente las cifras cuando vemos que el Partido Popular retrocedía hasta los 7.941.236 votos el 33% del total 136 escaños. Las personas de más edad con mayor compromiso con los valores tradicionales se mantenían fieles al partido hasta el punto de que el Partido Popular los líderes consideraban que su suelo era tan firme que podrían perfectamente descender hasta los 7 millones de votos sin riesgo de continuar bajando. Tengo una idea muy interesante que en la calle Génova se veía con naturalidad. Tenemos un problema con los jóvenes es normal son jóvenes de vez en cuando los jóvenes se nos van a ir a la izquierda Ciudadanos es un instrumento perfecto para hacernos daño pero nosotros siempre tenemos la garantía de las provincias de la gente de edad y por lo tanto hay una base sólida. Ya no se daban cuenta de hasta qué punto también en ese segmento de la población estaba calando una posición de rechazo a una política sin valores y a los escándalos a frutos de la corrupción. Fue muy importante en las elecciones un tema que luego veremos con más detalle que fue el uso y abuso que desde Moncloa el Partido Popular hizo de la cuestión de Podemos. Podemos fue en gran medida un invento igual que ha sido un invento Vox también lo veremos más adelante por parte del gobierno. ¿Por qué? Rajoy necesitaba debilitar al Partido Socialista y necesitaba cohesionar a sus bases. Nada mejor que Podemos. Podemos en la medida en que recibía un gran apoyo de los medios de comunicación daba muchísima cobertura facilitaba que muchos votantes socialistas se inclinasen hacia allí. De esta manera el PSOE se veía en la obligación de irse hacia la izquierda radicalizarse y consiguientemente asustar muchísimo más. Para el votante tradicional del PP el miedo a que Podemos realmente lograse el famoso sorpaso superarse en votos superarse en escaños al Partido Socialista fue un mecanismo que funcionó bien y de que se sintieron muy orgullosos los que lo idearon. Básicamente el presidente del gobierno la vicepresidenta que fue la encargada de ejecutarlo y el sociólogo de cabecera de toda la vida del partido que fueron los que lo llevaron a cabo. Estos fueron temas discutidos en la Comisión Ejecutiva del partido y aprobadas con fecha y hora para llevar a cabo. Bien, la legislatura ha tocado a su fin y nos encontramos ya en estas elecciones con un nuevo escenario con una serie de nuevos temas que preocupan al votante. ¿Qué temas han sido fundamentales para el votante del PP a la hora de definir su voto? Uno, la crisis catalana y la consiguiente aplicación del artículo 155 de la Constitución que pusieron de manifiesto la ausencia total de preparativos. La falta de voluntad de defender los intereses de España en el exterior. No solamente los embajadores no recibieron instrucciones, es que se les prohibió taxativamente ir a los medios de comunicación para defender la posición oficial del gobierno. No hubo por parte de la oficina de comunicación del gobierno realmente voluntad para hablar con los corresponsales en España y defender en general la posición del gobierno si es que había una posición medianamente definida. En general incompetencia y falta de valor a la hora de hacer frente a la intentona independentista. Esto fue un tema que caló mucho en el votante del PP que no entendía el comportamiento de Mario Rajoy. Segundo, en perspectiva histórica y esto es muy importante, la crisis catalana evidenciaba el fracaso de las políticas seguidas por el Partido Popular y por el Partido Socialista antes por la Unión del Centro Democrático para resolver la cuestión de los nacionalismos. Lo que se vino a hacer es vamos a crear las autonomías, vamos a ir dándoles paulatinamente competencias para que llegue un momento en que se sienten satisfechos, en que encuentren su lugar en España y a partir de ese momento sencillamente todos juntos podremos ponernos en la labor de la modernización del Estado. Esta ha sido la doctrina oficial del Estado español que nace con la Constitución, que nace con el invento de las autonomías, invento fallido en el sentido de que no ha logrado lo que buscaba de verdad que era el final del problema de los nacionalismos y que ahora para el votante tradicional del Partido Popular venía a ser evidente, hemos hecho si me permiten hablar de forma coloquial, el canelo todos estos años porque no solamente no hemos logrado que encontraran su sitio, que se sintieran satisfechos, al final lo que ha ocurrido es que hemos estado alimentando día a día a un leviatán, les hemos dejado ocupar las escuelas, les hemos dejado controlar los medios de comunicación y al final hemos alimentado un monstruo que ahora se vuelve contra nosotros. Había por lo tanto una desazón profunda, una sensación de ridículo a la hora de valorar el papel de las élites conservadoras. Tercero, la ausencia de un mínimo interés de comunicar, no hablo ya del tema del nacionalismo, sino en general de la estrategia, de la política. Las instituciones que recibía la Secretaría de Estado eran mejor no hables del tema. En un momento de enorme delicadeza el Partido Popular sencillamente se encerraba, apenas había ruedas de prensa con preguntas del presidente del gobierno y sencillamente los españoles teníamos que creer en que el carácter superior de nuestro presidente sería capaz de resolver la situación, pero no teníamos derecho, víamos un régimen de despotismo ilustrado, a que el sumo hacedor nos explicara el porqué de las cosas. La manera, por último, en que María O'Rajoy gestionó la moción de censura continúa siendo una incógnita para muchísimos votantes. ¿Por qué no convocó elecciones? Es una de esas cosas que la gente me pregunta continuamente como si yo fuese portavoz de María O'Rajoy. Ciertamente no lo soy. porque en un debate de secalado el presidente se va a un restaurante muy bueno, muy tradicional español y se entrega a los efluvios del whisky. Yo soy un embebedor de whisky, general, un admirador de la Orden de San Benito y todo lo que los benedictinos han aportado al conocimiento general. Vino, cerveza y como no, el mejor aguardiente del whisky. Pero no era el día y sobre todo el votante no esperaba ver a un presidente de gobierno saliendo de un restaurante en vez del Congreso en un estado manifiestamente mejorable cuando veíamos la fotografía ya inolvidable o la imagen inolvidable del bolso de la vicepresidenta ocupando el puesto del presidente de gobierno en el Congreso de los Diputados. Son imágenes que quedan y que inevitablemente van a tener como no efectos. Ahora en las elecciones del año 2019 ya no nos encontramos solamente con un problema en la izquierda un problema de los jóvenes un problema de nuestros hijos ya les sabes son muy jóvenes son muy responsables sino que resulta que los abuelos y los maduritos interesantes empiezan a cuestionarse si el PP es el partido si el PP sencillamente en el camino se ha dejado casi todo y este es un tema que ha sido de constancia constante debate en este campus en las familias en el conjunto de España durante todos estos meses la gente se debatía entre el famoso tema del voto útil a que luego haremos referencia y luego sencillamente la identidad oiga yo tengo que votar un partido con el que me sienta medianamente identificado una parte importante de los votantes tradicionales de esas bases de ese pilar de los 7 millones que eran inconmovibles sencillamente han dicho hasta aquí hemos llegado y han optado por irse Vox ha recibido 2.677.173 votos el 10,26% 26 escaños la mayor parte provenientes del Partido Popular directa o indirectamente que quiere decir indirectamente que algunos primero se fueron a Ciudadanos y luego volvieron a Vox ha habido gente que ha llegado a Vox desde Podemos pero no son cantidades digamos muy 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 significativas estamos por lo tanto ante un divorcio profundo de un votante muy singular que es el votante conservador español y aquí quisiera hacer un paréntesis para compartir con ustedes algunas ideas básicas de por qué la derecha española es distinta porque 40 años de franquismo condiciona una forma de actuar la derecha española tiene el votante más fácil de Occidente el más sumiso es un votante que en el fondo no ha asumido la cultura política democrática de hecho el Partido Popular nunca ha sido un partido democrático ni con Fraga ni con Aznar ni con Mariano Rajoy es un votante que sencillamente cada cuatro años o cuando le llaman va de proyecto de su voto y deja hacer una democracia es una cultura además de una cultura es un sistema por lo tanto es algo derivado de la ley es un conjunto de instituciones ahormadas por un conjunto de normas pero todo eso deviene de lo fundamental que es una cultura es una forma de entender la convivencia una democracia necesita que sus actores los partidos sean democráticos si los partidos no son democráticos difícilmente el régimen puede ser democrático porque insisto lo fundamental no es la norma lo fundamental no es la institución lo fundamental es la cultura es lo que la gente tiene en la cabeza bien el votante popular es un votante que practica el desefer de manera no liberal que deja al partido que entrega al líder del partido toda la confianza habida y por haber sabiendo creyendo saber que va a hacer lo que tiene que hacer por eso cuando ese votante pierde la confianza nos encontramos con una crisis mucho mayor de la que puede ocurrir con la derecha francesa o con la izquierda española porque sencillamente ni la izquierda española ni la derecha francesa tienen esa relación tan especial de despotismo ilustrado con sus gobernantes lo que hemos vivido lo que estamos viviendo es una desazón profunda una quiebra matrimonial entre unas personas y un partido que han tenido una relación de décadas muy estable llena de cariño y de confianza y que de pronto eso se ha roto y esas rupturas todos sabemos que tienen un largo periodo de cierre de superación no es ni muchísimo menos tan fácil la moción de censura dio paso al relevo en la dirección del Partido Popular un partido insisto que no tiene tradición democrática y nos encontramos con una situación francamente curiosa no estaba en la agenda nadie estaba preparado para ello el partido tuvo que inventarse unos mecanismos especiales muchísimas gracias para poder resolver el tema y al final fue elegido alguien cuya clave cuya identidad es que era el más distante del presidente Rajoy es muy curioso Rajoy contó con el pleno apoyo del partido siempre mucho más que Aznar Aznar nunca gustó al partido porque Aznar era alguien con ideas era un ideólogo era un liberal y el partido es una estructura de caciques locales de funcionarios convertidos en jefes locales que administran su función y que lo que quieren es que el presidente del partido les deje hacer yo en Asturias tú en Valencia hacemos nuestras obras tenemos nuestras cosas eso es lo que nos gusta bien Rajoy era el hombre querido el hombre que jamás tuvo un problema el hombre al que nadie le preguntaba nada en las juntas directivas del partido nunca nadie se atrevía a levantar la mano y criticar al presidente cuando hay que elegir sucesor se elige al más lejano y no se elige a ninguno de los colaboradores más directos ¿qué hay detrás de eso? el partido puede ser corrupto pero idiotas no son uno no gobierna España así como así eran muy conscientes hasta qué punto sus votantes estaban cansados de una situación y exigían una renovación y Pablo Casado que formaba parte de la junta directiva de Mariano Rajoy al fin y al cabo procedía del ámbito de José María Aznar estaba vinculado con la fundación FAES era un hombre con ideas era un hombre que daba bien en los medios de comunicación que funcionaba bien en la televisión y por eso finalmente con mucha desgana fue elegido no hubo entusiasmo en la elección a Pablo Casado Pablo Casado ni en ese momento ni ahora ha llegado a tener control del partido el partido lo controlan los de siempre lo controlan el aparato de Mariano Rajoy pero sencillamente se trataba de proyectar en una operación de marketing de andar por casa la idea de que el partido se renovaba se renovaba generacionalmente se renovaba programáticamente el resultado ha estado a la vista en todo momento primero tuvimos las elecciones andaluzas donde él no llegó a tener opción de diseñar nada ni él eligió al candidato jamás hubiera elegido Casado a ese candidato ni pudo modificar las listas el resultado fue un anticipo de lo que hayamos vivido pero Diego Pular perdió la mitad de sus votantes en Andalucía hoy se nos vende como un éxito porque han conquistado el poder en coalición pero perdieron la mitad de los votantes y era el aparato de continuidad de Mariano Dajoy bien Pablo Casado ha hecho una campaña de pisa y corriendo el presidente Sánchez fue muy inteligente al adelantar las elecciones y no permitir a Pablo Casado ordenar el partido y preparar una campaña todo ha sido enormemente improvisado pero Pablo Casado con un equipo que no era suyo aunque era sequera de decir que sí ha cometido algunos errores que se suman a la herencia de María Borrajo y quisiera centrarme sobre todo en tres errores importantes cometidos por Casado en primero un error típico de la edad que es el voluntarismo Casado ha montado primero en Andalucía y después en el conjunto de España una campaña centrada en la acción más o menos tres actos al día tres actos más o menos irrelevantes donde van los que ya han decidido votar al partido o son del partido sin valorar suficientemente que la clave de una campaña es la comunicación no se trata de hacer muchos actos sino de actos importantes no se trata de dar muchos discursos sino de saber qué día tengo que hacer un discurso clave en el que voy a tocar un tema es decir hacer una gestión de proyecto como lo hacen nuestros ingenieros y saber exactamente qué día tengo que hacer cada cosa o no ha habido tiempo o esa no era la personalidad de Palo Casado el resultado es que la campaña ha sido precipitada muy centrada en hacer cosas y donde la comunicación estratégica ha brillado por su ausencia también es verdad que es muy complicado comunicar cuando no sabes qué Pablo Casado no ha tenido tiempo de redefinir la identidad del Partido Popular y es muy complicado vender un producto nuevo que ni siquiera el vendedor conoce eso tiene su aquel dos las listas electorales han sido sencillamente disparatadas evidentemente parte del juego era sacar de ellas a muchos de los dirigentes de antaño para renovar el partido todo eso es normal pero si tú quitas a un señor potente aunque no sea de tu cuerda aunque represente lo peor del estudio del partido y colocas a gente que no tiene peso pues tienes un problema podríamos citar muchos ejemplos voy a citar solamente dos que son muy muy llamativos en la historia del PP el 2 por Madrid en general es un puesto crítico es el puesto de Rodrigo Rato para entendernos es el 2 en la lista es el 2 del partido colocar a alguien como Adolfo Suárez que Dios nunca le llamó por el camino de la política no sé por dónde la llamó ni es un tema que me ocupe como académico pero la política no es lo suyo es algo incomprensible porque no es alguien no es un actor en el partido y tampoco es alguien capaz de comunicar ni de movilizar solo ha dado una entrevista fue un éxito habló de los neandertales y de no sé qué norma que se iba a aprobar en Nueva York y lo siguiente fue prohibirle absolutamente dar una nueva entrevista a nadie ha sido un 2 silente que ha sido su principal aportación después de la brillante reflexión sobre el comportamiento de los neandertales ¿cómo es posible? cuando tú tienes que de verdad vender una nueva promoción de dirigentes una nueva generación ¿cómo colocas a alguien como Suárez? un segundo caso fascinante es el de Cayetana Álvarez de Toledo Cayetana Álvarez de Toledo es de las personas que más han funcionado en la campaña han tenido más impacto y quizá o lo hubiera hecho muy bien como dos en Madrid o como uno en Valencia no lo sé pero iba de uno por Barcelona una señora que no es catalana que no habla catalán en una comunidad autónoma que desde el siglo XIX no acepta cuneros usted no tiene porque sabe qué quiere decir cunero pero se lo aclaro cuneros en argot electoral argot del siglo XIX es aquel candidato que cae en un distrito en el que no tiene enraizamiento no tiene nada que ver por ejemplo catalán por cuenca pues con quenses tenemos que tragar que un señor valenciano que se llama catalán se presente por cuenca con quenses somos gente sacrificada y tragamos con catalán pero los catalanes y también los marceloneses no tienen por qué hacer eso y hacen muy bien si les llega un cunero una cunero por brillante que sea lo que hacen es no votarle jamás el PP ha tenido peores resultados que en esta ocasión por Barcelona podríamos seguir y ahora vamos a tener municipales de dos ayuntamientos de Madrid presentan a la señora Levi que es barcelonesa y se presentan de dos al ayuntamiento de Madrid se pueden ustedes imaginar el entusiasmo de los madrileños por votar a una barcelonesa que no sabe nada de política municipal madrileña o que la presidenta ya difunta políticamente del PP catalán la señora Alicia Sánchez Camacho se presenta en la lista del PP por la comunidad de Madrid la presidenta del PP catalán es una falta de respeto al votante es un dislate tal pues que es fácilmente comprensible que la gente al final se enfade y no vote a su partido de toda la vida por último un tema al que se ha criticado mucho no voy a ser muy original pero que es verdad y es una cosa es reivindicar las raíces del partido el ideario tradicional del partido y otra cosa es hablar del rival que le está disputando esos votos las continuas referencias a Vox por parte de Casado son un error de novato sencillamente inadmisible y que ha costado mucho porque eso lo que hace es legitimar al otro partido evidentemente Vox estaba muy contento de que Casado le hiciera tantas referencias mostrará tanto cariño porque eso era invitar a los votantes tradicionales del PP a votar a un partido que en el fondo es muy próximo a todos nosotros bien dejando a un lado ya el PP y si nos centramos en el otro gran partido del centro de derecha que es Ciudadanos recordemos que Ciudadanos nace como un movimiento no como un partido en torno a la defensa de la nación es un grupo catalán formado por gente que huye del partido socialista de Cataluña y del partido popular Rivera en concreto era un afiliado al partido popular que huyen porque ambos partidos popular y socialista de Cataluña son cómplices son aliados están favoreciendo los intereses del independentismo catalán entonces montan un partido que en realidad es un movimiento porque gira en torno a un concepto que es la nación a partir de la nación si entramos ya en temas de valores claramente Ciudadanos es un partido de la izquierda un partido digamos que responde a las nuevas corrientes relativistas y donde como es normal muchos jóvenes se sienten cómodamente situados o identificados Ciudadanos en este juego tenía que tratar de definirse pero definirse inevitablemente supone perder entonces han evitado definirse todo lo posible y de esta forma han ido logrando cuando no había elecciones votantes de la izquierda y votantes de la derecha y por eso los sondeos cuando no hay elecciones son siempre tan generosos con Ciudadanos pero cuando hay elecciones el votante pide algo más pide clarificación sobre qué hacer y en ese momento Ciudadanos constató en sus sondeos internos que estaban pidiendo votos en cantidades enormes por su derecha hacia Vox y el tema era sencillamente que el votante conservador de Ciudadanos temía que en temas de valores Ciudadanos pudiera llegar a un entendimiento con el Partido Socialista y bien lo que hizo muy inteligentemente Rivera fue adoptar una posición firme a sabiendas de que eso debía tener un coste pero pensando que beneficio sería mayor que coste ¿qué hizo? la foto de Colón dejar muy claro que jamás gobernaría con Sánchez y con los socialistas porque Sánchez en concreto y los socialistas en su conjunto están comprometidos con la operación de transformar España en una confederación de naciones a través de acuerdos con los independentistas que han tratado de dar un golpe de Estado etc. y ustedes lo han oído muchísimas veces bien eso dentro de Ciudadanos generó vértigo para mucha gente bueno Rivera se ha vuelto definitivamente loco muchos de los líderes de Ciudadanos estaban muy en contra de esa decisión Rivera acertó ¿por qué? porque era evidente que en ese momento el partido tenía que definirse era evidente que esa definición le iba a suponer perder votos por la izquierda muchos votantes subidos del PSOE a Ciudadanos han vuelto luego veremos por qué pero para Ciudadanos en general y para Rivera en particular la clave estaba en la crisis profunda del Partido Popular y en la esperanza de que Vox le hiciera realmente un agujero al Partido Popular porque de esa manera era posible era matemáticamente posible el sorpaso en el liderazgo del centro derecha Rivera creyó que podía convertirse en el líder del centro derecha finalmente no ha sido así pero evidentemente Rivera ha ganado un millón más de votos que en las elecciones anteriores que no es precisamente un tema menor vamos a ver Ciudadanos ha logrado en esta ocasión 4.136.600 votos que representa el 15,86 del electorado y que se sustancia en 57 actas son votantes de menos de 50 años quiere decir que la proyección de futuro es muy buena para Ciudadanos con educación superior y urbanitas esto quiere decir que tenemos que vigilar y con mucho cuidado las próximas elecciones municipales y autonómicas si hacemos una proyección del voto de las generales sobre estas que no se debe hacer porque no funciona así veremos cosas muy obvias muy de sentido común Pozuelo de Larcón el ayuntamiento con mayor nivel de renta de España ya tiene una media de edad respetable y el PP ha aguantado por los pelos pero en los PAUS no en los PAUS ya se han impuesto Ciudadanos por lo tanto la posibilidad de que Ciudadanos venza en Madrid sobre todo que le haga el sorpaso en municipales y en autonómicas es muy evidente es muy fácil y sobre todo es un tema de edad que los jóvenes claramente no quieren ni oír hablar del Partido Popular y muchos de ellos en vez de apostar por Vox apuestan por por el Partido Ciudadanos bien el centro derecha en general en estas elecciones como es normal ha vuelto a ganar la centro izquierda en número de votos España no cambia en lo fundamental todos sabemos donde estamos en temas culturales otra cosa es el partido que nos representa dentro de nuestro segmento de voto los votos se mueven en segmentos cerrados no cambian de un sitio a otro las culturas políticas son el renuevo de las religiones en el mundo contemporáneo es el último referente de valores el último referente de identidad y la gente puede volverse de un partido a otro dentro de su segmento un hecho interesante y desde el punto de vista académico muy bonito es el tema del voto útil voto que a Asunta le ha interesado muchísimo todo este tiempo ha funcionado el voto útil el voto útil siempre funciona por eso los sociólogos te dicen mire yo estoy haciendo fotografías de lo que la gente piensa a través de los sondeos pero esto no quiere decir que se vaya el día final a convertir en el número de actas que están haciendo porque todo está cambiando es más los sondeos son un actor político los sondeos nos llevan a cambiar de opinión cuando tenemos una idea de qué va a ocurrir al final el sondeo por una parte es una fotografía es un reflejo pero por otro lado es un condicionante si ya tenemos una idea de qué va a ocurrir el último día tomamos una decisión sobre eso esto es un hecho que conviene que tengamos muy en cuenta para de verdad entender cómo y por qué votamos todos hemos oído o hemos dicho en la vida votaré a Mengán y todos hemos constatado como quien nos lo ha dicho o nosotros mismos hemos vuelto a votar a Mengán a la vista de lo inevitable bien en esta ocasión qué era inevitable y cuál era el voto útil si los sondeos y los sociólogos de referencia nos venían diciendo que por división el centro derecha iba a perder sí o sí y además que todo el ruido que se estaba haciendo estaba movilizando al votante de izquierdas como ya pasó en las famosas elecciones vascas protagonizadas por Jaime Mayor Oreja pues sencillamente el voto útil ya no era votar al Partido Popular para de esta forma impedir el éxito del PP el voto útil era decir lo que pienso para que se entere y eso es lo que ha ocurrido sencillamente ha ocurrido eso ya al final sabíamos que Vox en concreto que ha sido el actor más importante en relación al voto útil porque Ciudadanos y PP vivían en una relación donde el voto útil claramente no existía los jóvenes jamás consideraron votar al Partido Popular pero el tema de Vox era un tema muy distinto cuando se nos decía que Vox estaría en la horquilla entre el 10 y el 15 ya sencillamente estaba claro que el partido terrorista iba a ganar con mayor o con menor comodidad por lo tanto lo útil era enviar un mensaje a quien corresponda de que un segmento de la población está harta está profundamente cansada de una forma de entender la política que es la forma histórica vinculada a la figura de Mariano Rajoy todos conocemos dichos como divide y vencirás o la unión hace la fuerza nosotros hemos hecho una constitución de una ley electoral las dos bastante buenas donde sencillamente se trata de garantizar que aquel que llegue al gobierno esté en condiciones de gobernar parece que es una cosa relativamente normal los padres de la constitución eran unos dementes la gente bastante normal y en general todas las constituciones tienden a buscar esto que quien llegue a gobernar pueda gobernar esté en condiciones de gobernar por problemas internos de la derecha lo que tenemos frente a nosotros es una crisis de identidad muy característica de los cambios de época esa crisis de identidad sencillamente está siendo alimentada por distintos actores por distintas razones y eso va a garantizar durante un tiempo prolongado que una mayoría en votos no se traslade al Congreso de los Diputados mediante una mayoría en escaños es un tema bastante sencillo de entender pero que las circunstancias nos han llevado a que la gente finalmente vote de una manera determinada hoy por hoy en ese centro derecha no hay ninguna expectativa de voluntad de unión real porque lo que está en juego sigue siendo la hegemonía ciudadanos Vox y el PSOE tienen un interés común que es acabar con el Partido Popular por la sencilla razón de que sin el Partido Popular el entendimiento entre Vox y ciudadanos es virtualmente imposible o sea las mayorías giran en torno a la hegemonía del PP ¿por qué? porque puede hablar en clave bilateral con ciudadanos y con Vox modelo andaluz pero pensar que Vox y ciudadanos se pueden entender eso ya es mucho más complicado más aún cuando ciudadanos pertenece al grupo ALDE en el Parlamento Europeo que es un grupo que se caracteriza por un rechazo absoluto a los denominados nuevos populismos europeos para el Partido Socialista esa batalla es un sueño idílico es sencillamente la debilidad estructural de la derecha y por lo tanto la imposibilidad de formar un frente común más aún y luego lo veremos el factor ciudadanos que es el factor crítico de estabilidad del PSOE a medio plazo y es el chantaje al que luego haremos referencia por lo tanto lo que vamos a ver ahora es uno el intento de Vox de destruir el PP lo han dicho la UCD la derechita cobarde e incompetente para asumir el liderazgo de la derecha tradicional por su parte el esfuerzo de ciudadanos por acabar de robar todo el votante digamos más centrista de la derecha y conformar un partido siguiendo el modelo francés el modelo establecido por el hoy presidente Macron ¿qué ha pasado en el centro izquierda? Empezábamos esta charla hablando del cambio de época una de las características de los cambios de época aplicados a la política es que los tiempos no son idénticos a la hora de afrontar crisis de partidos políticos porque las circunstancias en las que vive un partido no tiene por qué ser las mismas del otro partido la crisis del partido socialista empieza antes que la del PP empieza como es normal con Rodríguez Zapatero si uno elige a Rodríguez Zapatero de presidente de partido pues lo menos que puede esperar es que tenga una crisis de identidad medianamente seria y el partido socialista evidentemente lo consiguió en las elecciones del año 16 el partido socialista obtuvo 5.443.846 votos el 22,63% del total y 85 actas había perdido uno de cada dos votantes uno de cada dos votantes la falta de credibilidad gubernamental haya permitido la emergencia de una nueva izquierda postcomunista o más bien tenemos que decir de una federación o agrupación de nuevas izquierdas postcomunistas el comunismo no vende nada ni en Venezuela ni aquí uno tiene que inventarse nuevas fórmulas y lo hicieron y lo hicieron porque dieron la oportunidad porque vieron que el PSOE estaba en cao técnico había un trasfondo al que por cierto he hecho referencia de manera muy interesante Sánchez de su discurso del balcón en la noche de autos Sánchez dijo desde el balcón muchos dieron por muerta a la socialdemocracia después de la última gran crisis otro dirigente socialista a que no voy a citar porque fue un comentario en una reunión interna de esta universidad nos decía hemos muerto por éxito porque hemos conseguido finalmente el estado de bienestar tal como querías y sobre todo hemos convertido a la derecha en socialista ya no es posible más y es verdad o sea tenemos un estado de bienestar que financieramente no es viable porque nos hemos pasado y la derecha ya es socialista también es verdad más que ver los impuestos a los que sometió Mariano Rajoy a la clase media por lo tanto el PSOE como partido socialista se había agotado el partido socialista tenía que reinventarse y en primer lugar tenía que soportar la presión de esta nueva izquierda que se le venía encima no sé si tengo por aquí los datos Podemos el entonces Unidos Podemos en ese momento de máxima debilidad y en un tiempo absolutamente récord logró 5.087.538 votos el 21,15 del total 71 actas y llegaron a plantearse de verdad el sorpaso y si Pablo Iglesias no fuera quien es es decir no fuera tan soberbio y tuviera más sentido común lo podría haber logrado o con esos resultados podría haber logrado formar un gobierno de coalición con el PSOE enormemente útil para la extrema izquierda afortunadamente Pablo Iglesias es como es cometido todos los errores previsibles tenemos que dar gracias a Dios por eso Pablo Iglesias es el gran aliado de la derecha española no pierde la oportunidad de perder la oportunidad y por lo tanto el PSOE pudo gracias a Dios salir de su crisis Sánchez en esa coyuntura tuvo la osadía de plantear una moción de censura una de las características del político de raza es indiscutiblemente la osadía si no corres riesgos no puedes lograr grandes resultados Sánchez es una persona profundamente osada y a veces las cosas le salen bien y le salió bien la moción de censura fundamentalmente porque quedó dejó psicológicamente cao a Mario Rajoy que se entregó al alcohol en vez de convocar elecciones que es lo que tenía que haber hecho a partir de ese momento Sánchez desde la Moncloa supo recomponer la situación ya controlando el conjunto de los medios de comunicación los públicos todos evidentemente del gobierno y los privados que tradicionalmente también son prosocialistas con muy poquitas excepciones no en televisión donde todos son compañeros de viaje de partidos de lista y aquí nos encontramos un juego básico que tenemos que tener en cuenta decía antes que la operación Podemos es una operación que se monta desde Moncloa desde la Junta de Dirección del Partido Popular para debilitar al Partido Socialista y para cohesionar al voto conservador del Partido Popular en las elecciones del año 16 Pedro Sánchez que estudia la situación porque es un animal político ha hecho lo mismo ha aprendido y dice perfecto vamos a devolver al Partido Popular lo que con tanto cariño nos hizo en las elecciones del año 16 y el gran instrumento ha sido Vox por una parte Podemos se estaba deteriorando por razones internas no ha hecho ninguno no ha habido que hacer ningún esfuerzo para ello las distintas mareas y variantes han ido enfrentándose no han sido capaces de plantear una alternativa por lo tanto por su izquierda la situación se estaba tranquilizando y por lo tanto algunos votantes ya estaban volviendo poco a poco sobre todo porque la apertura hacia el nacionalismo de Sánchez daba mucha satisfacción a votantes de la ala más izquierda la clave estaba en cómo recuperar al votante tradicional en cómo resolver el siempre crítico problema en elecciones de la participación participación son dos elementos siempre fundamentales para leer unas elecciones lo que hizo fue seguir a su maestro Mariano Rajoy y se inventó Vox la idea de que Vox iba a sacar un 15 o más por ciento nunca ha estado en los sondeos nunca ha estado en los sociólogos los sociólogos jamás han dicho eso no había datos sin embargo el gobierno desde los medios de comunicación ha estado alimentando la idea de que Vox iba a crecer muchísimo y sobre todo de que el PP ya irremediablemente se echaba a la derecha y se formaba un gran bloque de extrema derecha bien gracias a toda esa campaña y gracias fundamentalmente a algunos de los miembros de Vox más dados a hacer intervenciones de altos vuelos que es el caso de Abascal o de Ortega Smith no de Espinosa de los Monteros y de otros cuantos sencillamente han permitido a Sánchez devolver al PP lo que Rajoy le hizo la participación del 75% es absolutamente extraordinaria y es incomprensible si no entendemos la invención de Vox como realmente una amenaza para la izquierda y aquí quisiera hacer un alto para entender un poquito algo que sobre todo al votante de derecha le cuesta mucho entender cuánta gente me ha comentado desde la derecha cómo es posible que ocho millones de españoles hayan votado al Partido Socialista cuando Sánchez es un mentiroso patológico miente a los suyos miente a los extraños se inventa tesis doctorales un hombre que avende España y se alía con gente que da un golpe de Estado que está dispuesto a esto y lo otro y lo otro y lo demás allá la respuesta es bastante sencilla si entendemos cómo votamos las personas en este caso cómo vota la gente de izquierda lo fundamental es algo que está en la historia de la Iglesia Católica una frase muy conocida hoy no tenemos algunos de nuestros capellanes habituales eso me da más alas para hablar de temas católicos quizá algunos de ustedes han oído una expresión muy clásica que toque primero leer en latín que es como suena bien y luego la traduciría al castellano si algo no lo han entendido extra eclesiam nula salus fuera de la Iglesia no hay esperanza fuera del partido no hay vida fuera de mi bloque de mi segmento no hay vida la clave de la participación la clave de los 8 millones de votantes socialistas es Vox ¿por qué? porque lo que estaba en juego era la permanencia de la cultura socialista ante la emergencia de una amenaza que la podía poner en cuestión para el votante socialista que había jurado y perjurado que yo jamás votaré a Sánchez por esto por 15 razones todas coherentes y comprensibles la amenaza de una derecha dura de una derecha nacionalista de una derecha que iba mucho más allá del hasta ahora demonio oficial que es José María Aznar sencillamente ha aglutinado a la izquierda el elemento clave del comportamiento del voto izquierdista es la identidad en esta ocasión que ha pospuesto que ha dejado de lado lo que para el votante conservador era el elemento clave que era la cuestión nacional identidad ha primado sobre cuestión nacional para poder entender el porqué de la participación y consiguientemente el porqué del voto a partir de aquí gobernabilidad ¿qué va a ocurrir? Sánchez ha tenido un resultado tan extraordinario que si no comete muchos errores los va a cometer porque no es Felipe Gonzal muchísimo menos podría plantearse desde luego tres legislaturas seguidas sino cuatro con relativa tranquilidad pero podemos confiar en que no llegue a tanto en estos momentos él tiene delante como no la denominada por Pérez Rubalcaba en mayoría Frankenstein y uno puede pensar bueno ya pero es que a mayoría a Frankenstein le salió mal y por eso tuvo que adelantar elecciones sí pero es que la situación ya no es la misma Podemos ya no plantea un sorpaso Podemos se arrodilla pidiendo un ministerio hoy me decía un socialista un comentario un profesor de ciencia política muy conocido no voy a decir porque es una conversación particular que si leemos y hablamos con los dirigentes de Podemos no cuestionan la permanencia de España en la OTA Podemos ya no cuestionan la permanencia de España en la OTA y a la pregunta de esto es un despiste es que es muy complicado salir os aseguro que si es imposible salir de la Unión Europea es facilísimo salir de la Alianza Atlántica no tiene nada que ver es muy sencillo salir de la Alianza Atlántica es un acto jurídico y ya está no tiene mayor problema en estos momentos Podemos es un tinglao de gente que venía hacia la revolución que ha descubierto el dinero y el poder y en algunos casos el charlé con tinaja y que quiere seguir viviendo del tema en estos momentos el independentismo está en manos de Esquerra el presidente de Esquerra está en la cárcel y por lo tanto hay cosas que negociar si uno está en la cárcel hay cosas que negociar la situación no es la misma que hace un mes ha cambiado pero sobre todo Sánchez al que ya Podemos le pide un gobierno de coalición y él dice ¿por qué? ya sabe que es fuerte tiene a Ciudadanos Ciudadanos tiene encima a la zarzuela y al IBEX presionándole para que trate de domesticar al partido socialista y se forme una mayoría estable perfectamente acorde con los estándares europeos y la presión va a ser muy fuerte ¿cuál es el problema para que Ciudadanos y el PSOE no se entiendan la cuestión nacional? Si los INDEPES se ponen muy pesados todo lo que tiene que hacer el presidente Sánchez es posponer una legislatura los avances que él considera inevitables en el camino confederal y para eso está Ciudadanos Ciudadanos nos venderá que una vez más se ha visto en la obligación de cambiar de posición son especialistas en la materia por patriotismo ellos han logrado que el PSOE durante 3-4 años deje de avanzar en su amistad con los INDEPES en el camino confederal por lo tanto el margen de maniobra que se llama Sánchez es francamente importante otra cosa es como lo vaya a gestionar que eso evidentemente está abierto y hasta la fecha no nos ha demostrado ni muchísimo menos que sea un político de gobierno con gran capacidad nos ha demostrado que no tiene escrupulos sobre todo con los suyos las mayores víctimas de Sánchez de estar en su propio partido que no le importa decir una cosa y la contraria en un tiempo muy breve son cualidades propias del político de corto recorrido pero si es capaz de ir más allá eso el tiempo lo tiene que demostrar mientras tanto mientras que Sánchez desde Moncloa sin prisas desgasta a los demás para conformar una mayoría parlamentaria ¿qué pasa en la derecha? la derecha que ahora va a elecciones autonómicas y va a elecciones municipales bien la derecha está en la fase cainita está en la fase de definir quién es el gallo en el corral para el partido Vox lo fundamental es provocar una crisis mortal en el partido popular como la que en su día ocurrió en la unión de centro democrático recordemos que la unificación de la derecha que hemos conocido no vino del centro sino que vino de la derecha la UCD implosionó por tensiones internas y AP que era un resto del franquismo se transforma en un partido centrista paulatinamente congresos de Palma congresos de Sevilla y al final es el partido de los 10 millones de votantes Vox está en esa ensoñación vamos a jugar con las tensiones internas del PP lo vamos a reventar y vamos a ser capaces de conseguir la hegemonía del centro derecha para Ciudadanos el tema no es muy distinto Ciudadanos piensa Vox es un resto de un pasado que no acaba de irse es la derecha rancia que está muriendo que está desapareciendo la renovación generacional nos beneficia nosotros vamos finalmente a ocupar el liderazgo del centro derecha un centro derecha que no se va a parecer nada al tradicional centro derecha ¿por qué? porque Ciudadanos es un partido anticonservador es un partido plenamente relativista es un partido plenamente posmoderno es una lógica totalmente distinta para ellos es mucho más fácil entenderse en temas culturales que son los temas de nuestro tiempo con el PSOE mientras que tienen muchas dificultades por no decir que es imposible que se entiendan con Vox estar en un juego en un juego que el PSOE va a administrar porque el gran beneficiario de toda esa tensión evidentemente es el partido socialista para el partido socialista que Vox se coma al PP es un sueño erótico difícilmente viable pero sería para ellos un regalo absolutamente increíble sería la garantía de que pudieran estar muchísimo tiempo gobernando si es Ciudadanos sencillamente con ellos pueden entenderse el hecho es que Vox Ciudadanos y Partido Socialista van a hacer todo lo posible para reventar a Partido Popular que es el único que en el corto medio plazo el largo plazo es distinto podría lograr la recomposición del centro derecha pero en estos momentos lo que estamos viendo es que el PP está en una fase aproximadamente cainita y la idea de que puede liderar nada es francamente complicado último comentario la viabilidad de nuestro sistema político estamos en un cambio de época todo está en cuestión el sistema político está funcionando espectacularmente lo está aguantando todo apareció Podemos se ha comido a Podemos aparece Vox lo normaliza el sistema está funcionando perfectamente y naturalmente el sistema premia a quien tiene más votos y ya es cuestión de los votantes decidir quien tiene más votos y quien va a gobernar pero el sistema como tal solo tiene como amenaza la alianza entre el Partido Socialista y los independentistas para llevar a cabo una reforma de la Constitución que convierta a España en un país plurinacional que es la posición de Partido Socialista recogida en sus documentos que es el tema más importante de la agenda política dicho esto ya he hablado suficiente ahora es tiempo de que me hagan las preguntas que consideren oportunas muchas gracias por ver el tema de la Constitución